Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el taller de carpintería. Es aquí donde se elaboran todos los trabajos para posteriormente llevarse a la ACA, donde se les da el terminado. Aquí es donde hacen la magia con los muebles, cuando se los elaboran. Hacen los diseños que al cliente le agrade.